Hola amigos, el día de hoy les tengo una gran sorpresa, me encuentro con una artista joven que está dando mucho que hablar. Les presento a Leslie Grace. ¿Qué tal Leslie Grace? ¿Cómo te sientes aquí en Nueva York? ¿Cómo te trata tu público? No, 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 muy bien, muy feliz de estar aquí, tú sabes, aquí en casa otra vez, viví aquí, nací acá en el Bronx, Nueva York y me siento muy bien estar con mi gente otra vez, me están dando muchísimo apoyo y me siento muy amada. Yo quisiera saber, Leslie, ¿cómo surgió en ti el deseo por la música? Porque eres muy joven. Bueno, desde muy chiquita, mis padres hasta tienen videos de yo tratando de cantar antes de que podía hablar, siempre había música en la casa, entonces un día me grabaron yo tratando de cantar con un pedazo de bizcocho en la mano, tratando de cantar una canción de la India, pero no podía, ni podía hablar. Y después de ahí, a los seis años, mis padres me preguntaron qué quería hacer cuando fuera más grande y yo le dije, cuando tengo la oportunidad, quiero ser una cantante. Y yo me miraron y me dijeron, you don't know how to sing. Y yo le dije, oh yes, oops, I did it again. Y de ahí me vieron el carácter y la inclinación hacia la música, después de ahí, cada vez que teníamos visitas, siempre al Mount Show. Ok, yo estuve leyendo que fue tu papá el que te ayudó, ¿verdad? El primero el que dio el impulso en presentar un disco tuyo, estaba él manejando su auto, a ver, cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo pasó? Eso fue, bueno, mis padres, los dos y toda mi familia siempre me han apoyado en mi música. Mis padres me estaban apoyando en tratar con diferentes demos y covers de canciones aquí y allá, pero a los 14 años fue que grabé mi primer disco, que era Cristiano. Y el día que mi papi conoció al A&R de un A&R de Top Top Music que se llama Ángel Vázquez, él estaba trabajando y él fue a instalar una máquina de tarjetas en una escuela de karate. Entonces estaba con su mejor amigo y él le dijo, el mejor amigo de él, el chino, siempre está hablando de mí y de mi voz. Y le dijo al señor que era dueño de la escuela, tú no sabes que este hombre tiene una hija que canta como los ángeles. Y él dijo, bueno, de casualidad, aquí hay alguien que está trabajando con la casa disquera de Prince Royce. Y él le dio un disco, mi papi lo conoció, pero no pensó mucho de eso. Un mes después, ese muchacho Ángel me llamó y me estaba diciendo que Sergio George estaba interesado en mí y desde ahí empezó todo eso. Tuviste mucha suerte y es que no es suerte porque realmente tienes una voz angelical como tú lo dijiste y también sé que ahora eres la artista más joven, estás número uno como artista más joven en lo que es Billboard, Airplane, ¿verdad? A ver, cuéntame acerca de eso. Bueno, esta semana acaban de establecer y decir que yo soy a los 17 años la más joven de llegar hasta el número uno en los Latin Billboards y me siento muy privilegiada y más que todo bendecida porque yo sé que no es solamente lo que yo hago y lo que canto y cómo canto y quién yo soy, pero lo que Dios hace, ¿sabes? A través de la gracia que Él me da. Y yo solamente le puedo doy gracias a Él porque yo sé que sin Él no estuviera aquí en este momento. Exactamente. La gente que me está apoyando, de verdad, el equipo, Sergio George, Top Stop Music y todo el mundo que me está apoyando aquí siempre tenían fe en lo que estoy haciendo. De verdad, le quiero dar las gracias. Ok, Leslie, también sé que tuviste la gran oportunidad de compartir escenario con una de las cantantes que tú admiras, como es Alicia Keys. Cuéntame cómo fue tu experiencia ese día en Brasil, en Curacao. En Curacao, en Curacao. Fue una gran experiencia. Me sentía, wow. Fue como un sueño poder abrir para un ídolo así como Alicia Keys. Y me sentía muy bien. La gente allá de En Curacao se sabía la canción entera y me recibieron con mucho cariño, mucho amor. También, no solamente eso, pero ese día, esa noche se me hizo perfecta. O sea, tuve la oportunidad de conocer mi artista preferida del mundo entero, que se llama India Ari. Y de casualidad, como Dios hace las cosas, ella tenía el cuarto, el dressing room, al frente del mío. Y pude conocerla y hablar con ella y conocer a la mamá y su familia y la banda y todo. Entonces, se me hizo una noche perfecta. Todos tus sueños están haciendo realidad, Leslie. Y cuéntale al público, ¿cuáles son tus proyectos, tus metas al futuro? Wow. Bueno, mis proyectos al futuro. Ahora estoy trabajando en mi próximo, en mi primer disco, mi álbum. Eso ya va a salir al principio de febrero, si Dios quiere. Y también el próximo single, que se llama Day One, ya viene por ahí. Le hicimos el video ya. Ya pronto, en unas cuantas semanas va a salir eso. Y también voy a estar en Chile para el Teletón. Voy a estar en los Latin Grammy Street Parties en Los Ángeles y también en Miami. Y mucho, mucho hacia adelante. Yo sé que viene, si Dios quiere, viene mucho por ahí. Y solamente quiero inspirar a la generación que represento, que se puede hacer todo si sabes quién eres por dentro. Y eso yo creo que es muy importante, encontrar tu pasión y tu propósito. Y después de ahí, ya puedes hacer todo lo que quieras. Muy bonitas palabras. Y Leslie, aparte de tu música, ¿en qué tú ocupas tu tiempo? Aparte de cantar, que es lo que te apasiona. ¿Qué es lo que tú más haces? ¿Qué hace Leslie Grace? Que es lo que se pregunta el público mientras no está en un escenario. Sí, bueno, lo que siempre digo es que siempre estoy con mi familia. Es muy raro no encontrarme sin mi hermana, mi hermana más mayor, mis hermanos, mi mami, mi papi. Mi mami y mi papi siempre están conmigo. Y estoy escribiendo muchísimo ahora. Y siempre, siempre estoy escribiendo poesías y spoken words. También me gusta leer la palabra, claro. Y también prestarle atención a mis fans en Twitter, en Facebook. Y nada, siempre estar con mis amigos y compartir las cosas chiquitas y lindas de la vida. Exactamente. Y bueno, ¿qué mensaje le das al público, a tus seguidores, que son muy jóvenes, verdad? Claro. Un mensaje que le doy es que nunca, como siempre dicen, nunca dejes tus sueños. Si naciste con una pasión por dentro, en tu corazón es por una razón. Y eso está directamente, como te digo, mano en mano con tu propósito, ¿no? Eso yo lo sé porque lo estoy viviendo ahora y yo sé que si no tuviera fe en lo que Dios me dio, en el talento que Él me dio, no estuviera aquí ahora. Entonces, encuentra tu pasión y ahí mismo encontrarás tu propósito. Y también les quiero dar las gracias a todos los que me están siguiendo y me están dando todo el apoyo y el amor y el cariño. Los quiero mucho y les mando muchas bendiciones a todas las familias de allá afuera. Qué lindas palabras de Leslie. Y Leslie, yo quisiera saber, antes de despedirme, que el próximo, tu CD, tu primer disco que va a salir en febrero, tú dices que escribes mucha poesía. ¿Van a ser canciones interpretadas por ti? Sí, van a ser canciones, muchas canciones escritas por mí, yo compongo también. Entonces, el próximo single que se llama Day One, yo la compuse y también van a haber varias ahí. Va a ser una mezcla, como yo soy una mezcla, soy una mezcla, mis padres son dominicanos, pero también nací aquí en Nueva York, en Bronx, Nueva York. Va a ser una mezcla así, como mi personalidad. También la música va a ser una mezcla de las influencias americanas, pero también de mis raíces dominicanas, ¿no? ¿Y vas a tener colaboraciones? Ya hablamos de eso, pero no puedo decir mucho de eso. Tal vez, tal vez sí, tal vez no, vas a tener que esperar. Va a ser una sorpresa. Una sorpresa, una sorpresa, tienes que esperar. Ok, entonces, Leslie, ¿te importaría improvisar algo para tus fanáticos? Sí, claro, sí. Le voy a cantar un poquito de mi hit single, Will You Still Love Me Tomorrow? Tonight you're mine, completely, you give your love, so sweetly, quizás, no sé, si debo preguntar, will you still love me tomorrow? ¡Guau! Se me pone la piel de gallina. Tienes una voz hermosa, de verdad, de verdad. Bueno, Leslie, entonces, en nombre de tu público y de tus fanáticos, mucho éxito. Gracias. Para adelante, para atrás, tú sabes, ni para coger impulso, ¿no? Bueno, entonces, un beso para todos. Muchísimas gracias, los quiero muchísimo, muchas bendiciones y muchas gracias, amor. Nos veo pronto. Bye.